todavía está durmiendo, ¿sabes qué? vamos a hacerle algo ¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, ¡dale! ¡te voy a esperar! recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo básicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte mis amores y seguimos en otro capítulo de Camila la Constructora, o bueno, mejor dicho Camila la Inventora porque de esta casa no he construido mucho, como se van a dar cuenta, mi primo y Puchi han estado haciéndome una casa de madera así mismo una casa de árbol, para que yo me pase ahí 24 horas, ¡ay, ay, ay! ¿ustedes creen que lo logremos? por ahora vamos a ver cómo yo puedo ayudar como se pueden dar cuenta mi casa es de dos pisos mis amores, es que no había manera de poder subir esta casa hasta allá arribota así que nada, dijimos, vamos a hacer la base por acá y ahora mismo estamos tratando de que esté un poco más estabilizada porque si no yo voy cataplumba al piso ahora vamos a hacer el otro piso que nos falta, porque ya este está bastante estabilizado y vamos a ver si esto dura, ya llevamos varias horas en este show mis amores, les cuento que la casa no va a tener techo de madera porque yo lo que quiero es poder disfrutar de una noche bajo las estrellas así que lo que le voy a poner va a ser un canopy así mismo, de estos que se ponen arriba de la cama y nada, va a ser como un tul rosado ustedes vayan imaginándoselo a ver cómo me va a quedar y bueno, lo vamos a decorar bien bonito y seguramente lo vamos a decorar rosado me da mucha miedo se nos está complicando esto empezó a llover, díganme algo creo que vamos a tener que parar por un ratito miren a estos dos que se quieren apropiar de mi casa la que hemos construido los Camilovers y yo con tanto esfuerzo se ven muy lindos ustedes jugando con el tul rosa escucha mi mamá, la casita tiene pared, mami es una casa bajo las estrellas estamos teniendo problemas para poder crear una pared así que la idea es que pongamos una cortina o como... ¿cómo se dice? una tendedera, ¿no? una tendedera para que pueda aguantar el canopy o el velo rosado pero me voy a atravesar la mano sí, sí, así conoce un... sí, sí, parte de la decoración de la casa parte de la decoración de la casa muy bien, Puchi yo me voy por un momento a dar la vuelta y miren donde me encuentra Puchi Puchi el pequeño escalador tarzán ya tenemos techo de tul o de canopy no sé cómo ustedes le digan pero ahora llegó el momento de poner las lucecitas ahora estamos probando las luces de nuestra casita y adivinen que hay muchas que miren cataplum no funcionan qué malo mis amores y ahora sí llegó la hora cero a ponerme adentro de la casita ustedes creen que me aguante, sí o no oye, aguantó a Puchi y a mi primo así que yo creo que hasta yo bailando eso me aguanta y miren quién me va a acompañar señorita motoneta Puchi, esto hay que decorarlo ahora ay Dios mío me da miedo cobia a la niña por si me caigo la niña no caiga mi amor, esto me va a aguantar mi amor bueno, ahora sí a pasarme todo este tiempo aquí adentro a ver qué tal eso sí que esto está fresquito, fresquito, fresquito me encanta pero qué tal Camilo a ver si lo decoramos vamos a hacer un poco de magia ahora mismo wow, miren qué linda nos quedó esta casita de árbol ahora sí, ahora sí estamos bien Camilo y yo en lo que ustedes van viendo esta bella decoración que le hicimos ya voy a dormir un ratito porque estoy cansada de todo lo que trabajé mi vida baby Puchi te traje algo de comer sí, porque ya me he tenido un hambre mi comida chana, chan, chan qué lindo te quedó en forma de flores y todo porque estoy en un abono claro lo dice todito yo ay, mi Puchi tú eres tan bueno mis amores y miren qué color más lindo tengo aquí adentro literalmente estoy durmiendo bajo las estrellas y miren Puchi me trajo a las rico mis amores esto es una súper mega idea para que hagan con su familia y no tienen que gastar así como que tanto dinero llego a la casa y está listo ay, qué rico está aquí lo que tengo miedo aunque aquí estaban parados mis primos y Puchi pero yo tengo miedo que si Puchi viene para acá también a pasarse la noche conmigo óyeme si nos caemos del segundo piso este va a ser fuerte porque Marina más pesa 4 libras pero Puchi pesa una pila de libras señores, esto es chistecito de Camila estar aquí 24 horas en casita durmiendo y todo esto se le va a acabar ya porque mírala ahí todavía está durmiendo ¿sabes qué? vamos a hacerle algo Camila despierta 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 bueno Camilovers y así se despierta Camila los quiero los amo los adoro y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado déjame seguirla mojando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!